Este es un trabajo de 16 años, de hacer las cosas bien, de estar con Dios, y como explicaba ayer, que hay dos clases de personas en el mundo de Dios, el llamado por Dios y el auto llamado por sí mismo. Ahora más tarde le voy a hacer escuchar la prédica de ayer, que yo le explicaba a todo el mundo que yo no quería ser pastor, o sea, yo ni me imaginaba que iba a ser pastor, yo quería ser jugador de fútbol, artista, trabajar en el cine, en la televisión, eso sí sabía que quería ser. Pero pastor, mi loco, entonces, no es que uno sea, cuando tú te auto eliges, te auto unge, te auto levanta, no pasa ni chicha ni limonada, siempre estás igual, siempre estás, no te conoce nadie, tienes un perfil ahí que no sobresales, porque eres, mire, es tu carne, hijo, eres tú, eres lamentablemente que tú te auto te levantaste solo, te levantaste solo, dividiste en iglesia, o hiciste pavada, y no fue el dios de los dioses, Jesucristo, quien te levantó, ¿no? El rey de reyes y señor de señores. Entonces yo le explicaba al pueblo que yo no quería ser pastor, o sea, yo ni me imaginaba por la tapa de los sesos que yo iba a ser pastor. Este, yo sí quería tener la mejor discoteca de Argentina, sí, quería ser jugador de fútbol, sí, pero después, pero las cosas no fueron así, y no es lo que tú quieres, sino que es lo que Dios quiere. Y la vida me llevó a ser pastor. Hoy estoy feliz de ser pastor y voy a morir siendo pastor, porque acepté el llamado de Dios, y cuando aceptas el llamado de Dios, no puedes dejar el llamado de Dios hasta que te mueras. Hoy amo ser pastor, pero yo no quería ser pastor. Entonces, hijo, cuando Dios te llama, es donde ocurren los prodigios, milagros, maravillas, donde un ministerio está hace 16 años y va a seguir hasta que explote el mundo. ¿Por qué? Porque lo fundó Dios y no el hombre. Todo lo que hace Dios permanece para siempre. Lo que hace el hombre tiene muerte, porque no ha sido desde el corazón de Dios al corazón de los hombres. Así que, hijo, esta noche vamos por la segunda noche de Poder y Milagros. Hoy martes predica nuestra pastora amada. Yo luego predico miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En estas siete noches de campaña está Fernandita Bendiciones, ahí Renesinho. ¿Cómo está, mi hijo? ¿Quién tengo del otro lado? ¿Nos controles? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Quién está del otro lado? ¿Está Johnny? ¿Danilo? ¿Quién está? ¿Quién está? Tirame unos coros de campaña que estamos con todo el fuego del Señor. Joel, Joelito, ¿cómo estás, hermano? Poneme unos coros de avivamiento que se viene la segunda noche de Cruzada de Milagros y Liberación en la Galactria 29, con el DJ, junto a nuestra pastora amada, ¡eh, Máhuer! Y el hombre de Galilea va pasando mal, ¡eh, Máhuer! ¡Vá, Máhuer! Y el hombre de Galilea va pasando mal, ¡eh, Máhuer! Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Ya estamos de temprano arriba, así que no se olvide el ayuno, ayune las horas que pueda, toda esta semana, una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas, las que pueda. Una sea el ayuno eclesiástico que estamos haciendo junto a toda la iglesia para que el ayuno traiga rompimiento, para que el ayuno traiga bendición, para que el ayuno traiga milagros, para que el ayuno lo libere, lo sane, lo bendiga y se pueda romper la cadena del diablo sobre mi vida y la de toda su familia. Tremendo los testimonios, ayer escuchando los testimonios tremendos, como Dios resucita a los muertos, como Dios sana a los enfermos, como Dios trae prosperidad en la miseria y en la escasez. Ese es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que nosotros amamos, ese es el Dios que nosotros idolatramos, el único Dios mediador entre el cielo y la tierra. En el nombre de Nazaret, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Venga temprano esta noche, amén, venga temprano, que queremos arrancar temprano, terminar temprano, para que usted pueda ser la cadena de los siete días. Y es muy importante que usted pueda ser la cadena de los siete días, que usted pueda venir y hacer la cadena completa, la campaña completa. Porque usted dice, ay no, yo no voy mañana, y mañana Dios lo cree bendecir, yo no voy pasado, no, hijo, usted tiene que venir, son seis noches, que atestan dos horas por día y su vida va a cambiar para siempre. Traiga la fotografía de sus familiares endemoniados, traiga la prenda del familiar que necesita que reciba un milagro, una liberación, Dios va a romper esa maldición. Bueno, recuerda que la Biblia dice que había cuatro personas que se llevaban en un lecho, ¿no?, en un lecho como en una puerta, a un enfermo. Dice que caminaron días enteros hasta llegar hasta donde estaba Jesús, y Jesús estaba prevejando en una casa. Y cuando llegaron, vieron que estaba la putitud. Es de que estuvieron por los techos, y al subir por los techos, rompieron el tejado y bajaron al enfermo por el agujero que hicieron en el techo. Cuando se subió eso, digo, esto sí que es fe. Y ahí fue donde sanó al paralítico, perdonó los pecados, y trajo la bendición de Dios. Entonces dijo, tienes que ir, y no solamente tienes que ir, porque esto nos enseña que había cuatro personas que llevaron a un quinto, y ese quinto fue bendecido por los cuatro que lo llevaron. Porque si el enfermo no hubiera sido llevado por esos cuatro amigos, el enfermo se vería enfermo y ya estaría muerto y ya estaría demoneado. Pero esos cuatro subieron en una puerta, en una madera, en el lecho, a ese pobre enfermo, ese pobre paralítico, y los llevaron hasta la casa de Dios, los llevaron hasta donde estaba la mución. Entonces dijo, usted es responsable de llevar a las almas nuevas, de invitar a las almas nuevas, de traer la bendición para aquellos que necesitan la palabra y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que venga esta noche, segunda noche de cruzada de milagros, o a las dos de la tarde también. Ahora voy a estar saliendo en vivo en el culto de las dos de la tarde, orando por todo el pueblo del alfarero de las dos de la tarde, que es un pueblo enorme, que también muchísima gente congrega a las dos de la tarde. Así que, hijo, haga el esfuerzo y vaya a buscar de Dios. Ahí está nuestra hija Gabrielita. Dios me la bendiga, hija. Feliz aniversario. Está Cristina. Bendiciones. Pido oración por mis hijos. Vamos a estar orando. Y si a mí, ¿cómo le va? Pido oración por Israel. Amén. Estaremos orando. Siempre orando para que la paz de Dios abunde en toda vida, en todo corazón. Y así podamos estar sanos, salvos, bendecidos y en victoria, hijo. Amén. Estamos en victoria viendo la gloria de Dios. Viendo a los enfermos que Jesús sanó. En los ojos andaban los ciegos. Veían los mudos, decían, Jesús me sanó. Los ojos andaban, los ciegos veían. ¡Dale, power! ¡Ay, socorro! ¡Fue el niño! Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Alabas, Dios! No podrá el enemigo dañar a nuestras almas. Porque hay victoria, si hay victoria. Porque hay victoria, en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria. Porque hay victoria, en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria. ¡Alabas, Dios! ¡Vamos, Jesús de Real Madrid! ¡Vamos a las campañas! ¡Ya estoy pronto a volver a casa para ser la mayor cruzada de milagro! que hayamos hecho nuestro ministerio que se prepare el plasión de Solano que se prepare el estadio de Temperay el estadio de Claypole que se prepare que vuelva el pastor Milán y la pastora Sabrina lucha a toda la familia a llevar liberación en Milán a Satanás, fuera el nombre de alábalo cuando la iglesia del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas todos a contar testimonio todos y aquí se siente la presencia del Señor de sanidad y aquí se siente la presencia cuando la iglesia del Señor milagros que ocurren donde está Dios ¿verdad? donde está Dios hay prodigios milagros maravillas liberaciones donde está Dios todo es de bendición y Dios está en la casa del alfarero algunos dicen ¿y cómo haces? yo no hago nada es el hermano ¿me entiendes? el avivamiento es Él las almas con Él todo es Dios ¿verdad? entonces hijo corra a los pies de Cristo tiene que salir de la esclavitud hay gente que está atada y no puede salir ahí no me quedo en mi casa ¡fuey! a Satanás inmundo vaya a buscar de Dios así nunca le va a estar a la vida si no busca de Dios hijo siempre va a estar del mismo lugar siempre va a estar demoniado va a estar pobre va a estar maldecido va a estar atado por el diablo viene que buscar de Dios ya está muy listo vamos a escuchar los testimonios del día de lleno escuchémoslo juntos ¡fuey! ¡fuey! Siento el amor que mi Dios me da y a ti sentí la presencia de Dios vamos a salir del congreso hijo Edu gloria a Dios pastor nos escucha bien bendiciones hijos ¿cómo estás? gloria a Dios pastor bueno tremenda la connotación espiritual de esta campaña por 16 años de ministerio pastor así que le queremos dar este fuerte aplauso al pastor por esta campaña por estos 16 años pastor de restauraciones de liberación de milagro y de tantas cosas que está pasando en nuestras vidas en todas nuestras vidas pastor y tan poderosa la campaña y estos testimonios que nos traen de tiempo atrás que dan gloria a Dios pastor acá tenemos un testimonio de vida con esta niña ella fue resucitada por el señor Jesús pastor ella cayó en un pozo de agua se ahogó pastor estaba sin vida y la mamá hizo un llamado a usted ese llamado de necesidad ese llamado de súplica usted hizo una oración pastor y ella se revivió de la muerte resucitó y para la gloria de Dios puede contar testimonio en este ministerio que va a la muerte tremendo milagro hija cuántos años pasaron desde ese desde ese día ocho años ocho años ocho años qué bárbaro no hija cómo Dios la trajo a la vida no sí fue impresionante ese día lo cuento todos los días y a todas las personas que puedo predicarle y le predico con ese testimonio porque veo todos los días y adora a Dios ama venir a la iglesia toca el teclado toca la guitarra y todo lo hace para Dios y bueno todos los días me acuerdo de eso pastor es una bendición que no la puedo explicar con palabras porque una cosa es alguna bendición es algo que no se puede explicar gloria a Dios hija y coma ponete el micrófono a la nena hija ¿estás feliz? ¿eh? ¿tienes vergüenza? ¿vas a servir a Jesús? sí muy bien ¿quién te devolvió la vida? Cristo te devolvió la vida y se hace una pierna de Dios en la casa doña Alvaro ven ya te lo dijo hija ese milagro fue hace un tiempo atrás estaban trabajando en el campo de deporte de Guernica y estaba hecho el pozo el pozo ciego para el baño del campo de deporte nuestro de la iglesia y tenía como dos metros hacia abajo y se llovió estaba lleno de agua y este hermano fue con su esposa sus hijos y tenía la nena que estaba ahí en el altar chiquita y se cayó en el pozo de agua y una de las hermanitas vino a decir al padre que se había caído porque no la encontraba hasta que la vio flotando se tiró el padre en el pozo de agua ya la sacó dice que no respiraba no respiraba nos llamaron por teléfono oramos y de manera milagrosa volvió a respirar ¿quién lo hizo? el más grande Cristo esos milagros los hacía Jesús donde él iba resucitaba a los muertos y él es el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos solo tiene que tener fe sigamos escuchando los testimonios Buenas noches Pastor Dios lo bendiga feliz aniversario Pastor gracias igualmente Pastor ella es Patricia una sierva una hermana de la casa dice que ese 10 años que ella está congregando con nosotros dice que el hijo estaba en un estado de depresión atado por el diablo que no salía de la casa dice que vivía caminaba como un viejito todo encorvado dice que ella en mayo se queda sin trabajo Pastor le ofrecen un trabajo en el exterior dice que ella le dijo si vos no cambiás esa actitud yo me voy a trabajar afuera y él le dijo y yo que hago no sé habla con Dios dice que al otro día el hijo se activó Pastor fue a buscar trabajo al otro día siguiente lo llamaron a trabajar está trabajando Jesús rompió las cadenas Pastor es nueva criatura para la gloria de Dios vamos todavía hija quien hizo el milagro Jesucristo tengo un fuerte aplauso a mi madre que me gusta mucho que la gloria de Dios que es suya me la ven y a ven que Dios me la ven tú diga tú y diga yo chiquito y cortito yo el viernes hablé con la pastora y le dije pastora el señor me hizo sentir dar una siembra una colaboración para esta campaña y la pastora me dijo amén gloria a Dios hija pastor yo el viernes hablé con Dios el señor y le dije bueno señor yo sé que tú me vas a dar para dar lo que yo quiero sembrar sembré pastor el sábado llegué a mi trabajo tenía una propina de 10 mil pesos tenía propina en dólares el domingo llegué a mi trabajo tenía 8 mil pesos propina en dólares el lunes fui a trabajar propina en pesos en dólares así toda la semana me bendijo el señor gloria a Dios yo voy a cobrar mi sueldo y tenía un 30% de aumento el señor se glorificó pastor ¿quién lo hizo hija? Cristo den un fuerte aplauso gracias padre que reciba máxima bendición en el domingo donde está Dios escuche hijo lo que yo le decía yo no elegí ser pastor yo no elegí es Dios entonces como Dios te elige ocurren desde milagros de resurrecciones prosperidad sanidad porque es el ministerio de la casa del alfarero le pertenece a Dios yo simplemente soy un administrador en la tierra puesto por él ¿no? entonces esta noche va a estar la pastora predicando yo predico después miércoles jueves viernes sábado y domingo las cinco noches que restan pero siempre la pastora tienen que previscar porque nosotros en alfarero creemos en el ministerio de la mujer la mujer es algo maravilloso hay más mujeres que hombres en los ministerios entonces amamos a las mujeres y más a nuestra pastora que tiene una unión poderosa así que esta noche previca ella de liberación así que ven a recibir tu milagro hijo pero mientras tú te quedas en tu casa y te queda en tu casa empacado endemoniado nunca vas a ver un cambio tienen que decirle a satanás fuera satanás de mi cuerpo alma espíritu mi corazón mi mente mi alma me voy a los pies de cristo sigamos escuchando milagros del día de ayer Dios lo bendiga pastor acá estamos con la familia sanabria con rubén y con cristina ellos quieren darle gracias al señor porque ellos me contaban de boca dice que está fónico de tanto gritar los goles del penal pastor bien bien ¿qué pasó hijo? él me contaba que hace 6 años que viene aquí a la casa del alfarero y él siempre cuenta testimonios porque dice que él está más que agradecido por todo lo que hizo Dios en su vida como restauró el matrimonio él estaba perdido en el alcohol los hijos perdidos también en la droga aquí está Alexis que toca la batería también como él quiere dar gracias como la familia llegó en la casa del alfarero como hubo un cambio repentino desde que Dios entró a su hogar dice que Dios lo bendijo restauró la familia restauró los hijos Dios los prosperó los bendijo incluso tiene una de las hijas que en un momento cuando vino a una de las campañas ella no podía tener hijos no sé si usted se acuerda de una de las hijas de ella y cuando vino acá fue libre los médicos decían que no iba a poder tener más que nunca iba a ser madre pero para la gloria de Dios hoy ya tiene cuatro años me contaba ya tiene cuatro años nene ya está más que con vida y más que bendecido y bueno quiere dar gracias por eso pastor gloria a Dios toda la familia bendecida mirá que pinta los amamos hijo amén los dos amén los dos siempre sirviendo ¿quién le da la bendición hijo? listo que lindo que es escuchar este los milagros en la familia ¿verdad o no? milagros en la familia familia se entera familia renovada familia renovada familia bendecida por Dios entonces hijo ven a recibir tu bendición te quedan cinco noches seis noches más martes miércoles jueves viernes sábado y domingo los cielos están abiertos voy a hacer una oración para todos los que están del otro lado para atar reprender todo espíritu inmundo que no te quiera dejar llegar amén para que puedas llegar y puedas ver la mano poderosa del señor hola Alexi hijo bendiciones un cariño grande vamos a orar padre en el nombre de santo de Jesús oramos por todo el pueblo de la casa del alfarero y los que están del otro lado estamos reprendemos todo bloqueo mental principado potestad que no dejes llegarte a esta campaña para que seas libre bendecido tú y tu familia chavo fuera satanás en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que llegues a estas seis noches de milagro liberación cruzada campaña y que tu vida tenga un antes y un después puedas ver la gloria poderosa del señor sobre tu familia y tu hogar y declaramos los cielos abiertos la liberación la bendición y que los que vengan a esta campaña sus vidas cambien para siempre espíritu santo tomando cángeles para que bendigas a los que vengan a esta campaña y puedan decirle al mundo cuán grande es el poder de la oración en Cristo Jesús amén amén y amén que Dios me los bendiga hermanos queridos los llamo los quiero Johnny vamos a dejar que siga los testimonios y después vamos a la predica del primer día de campaña vamos algunos anuncios síganme en Instagram más de 500 mil seguidores en Instagram síganme en Pastor Milán Soleimani en Instagram sí Pastor Milán Soleimani en Instagram síganme en Facebook también más de no sé cuántos seguidores 60 mil no sé cuántos hay en Facebook Milán Soleimani en YouTube en YouTube tiene más de 7000 videos por todas partes del mundo predicando 7000 videos en iglesia grande chica estadio campaña por todas partes del mundo llevando el fuego de la bendición y de la salvación de Dios hijo siempre aferrado a Dios yo ya estoy por volver aquellos que dicen no vuelve más no vuelve más cuando vuelva van a tener que arrepentirse de las cosas que el diablo los está haciendo decir y ya estoy por volver muy pronto así que vamos a prepararnos para todo lo que viene si leo Miami Sport es nuestra página síganla también nuestra página es una empresa de deportes de Dios de entretenimientos aquí en los Estados Unidos trabajo está bien hay que trabajar ya tu hermano trabaja yo trabajo usted trabaja yo también trabajo hay que trabajar entonces siempre estamos aferrados a Dios buscando la presencia de Dios amén los esperamos amén Patricia y ahí callamos abrazo grande vamos boquiño se viene la final entonces digo siempre aferrado al Espíritu Santo y no se quede en su casa mucha gente vos que me estás escuchando vos te anuncias vos que estás en el auto que estás en la cocina que estás en tu casa que estás en el hogar que estás en el trabajo hasta que no vayas a la iglesia tu vida va a ser un desastre te lo digo por experiencia propia hace muchos años atrás yo también fui oveja alguna vez y y a veces la oveja se empaca se revela por esto por lo otro pero siempre que te estancas es el diablo que te tiene agarrado que no te deja ir el diablo sabe que si tú vas a la congregación si tú vas a la iglesia se tiene que ir entonces hijo cuando tú te quedas en tu casa te quedas endemoniado el estar en la casa es como si estuvieras en una heladera algunos creen que estando en la casa van a estar bendecidos prosperados yo busco de Dios a través de internet yo busco de Dios tirando la peliculita no hermano eso es un picadillo y el diablo te quiere ahí ¿sabes dónde está el diablo? esperándote afuera para que no salga cuando vos querés salir te vuelve a meter a tu casa porque el diablo sabe que cuando vas a la casa de Dios ahí perdió toda autoridad en tu casa te enfrías en tu casa tu fe se enfría tu alma se enfría tu corazón se enfría no te quieras engañar a ti mismo ni puedas engañar a nadie porque no es la casa de Dios en lugar de tu bendición en lugar de tu restauración en lugar donde pasan los milagros donde pasan las liberaciones donde decís me siento tan bien claro si te echaron los demonios fuiste al alfarero alabaste adoraste lloraste congregaste te reíste tu alma recibió es como que si fueras una planta que la estás regando en el pleno cuando tú estás en tu casa estás en el desierto sin agua seco le tiras una gotita de agua ahí con alguna prédica que miras por la tele un vasito de agua cuando vas al altar cuando vas a la unción es como que si te llenaran de agua y tu planta vuelve a resurgir vuelve a florecer ¿me entiendes? tú eres una palmera hola Roxy bendiciones hijas Dios me la bendiga esto se dijo tienes que aprender que en la casa de Dios es donde te vas a llenar en la casa de Dios es donde vas a recibir el milagro María fue a la iglesia y en la iglesia recibió el milagro mejor es un día en la casa de Dios que en mil fuera de ella no hay como la iglesia te lo digo yo yo amo la iglesia ¿cuántos aman la iglesia del Señor? levanta la mano a ver usted me va a ver por mi trabajo en la televisión canales de televisión me va a ver en los estadios porque es a lo que me dedico también este y donde Dios me manda evangelizar pero en el lugar que más amo estar es en la iglesia porque salir de la iglesia salís tan bien salís tan renovado tan liberado y más en un ministerio como el nuestro que hace liberación que ejercemos la liberación ¿entiendes? bendiciones Lili un cariño grande para todos entonces la liberación es fundamental hijo o hija la liberación te limpia la liberación te sana si usted escucha estos milagros poderosos ayer le explicaba a la iglesia son por el don de la liberación y pastor y compago va a tener el don de la liberación no se puede tener el don te lo dan del cielo y ayer le explicaba a la gente y al pueblo que cuando comencé el alfarero el primer día allá en el Joaquín B. González en el club hace 16 años atrás había dos personas yo estaba con el micrófono no había músico no había nada y de bueno hermanos como están de repente de las únicas dos personas las que estaban en el fondo a hacer empezó a patear la silla y se me venía corriendo va a pegarme y yo nuevo en esto de ser pastor hace 16 años atrás digo esta le doy con una silla en la cabeza y este llama a la policía ¿me entiende? y en un momento Dios me dice liberación porque yo conocí a Dios en un ministerio de liberación me formé en un ministerio de liberación ¿me entiende? el primer ministerio que yo pisé en mi vida un ministerio de liberación y guerra espiritual yo me acuerdo que cuando la pastora me llevaba que era por novio empezaba a transpirar dos cuadrantes ya me sentía mal no quería entrar a la iglesia porque los demonios que estaban adentro mío no querían ir a ese lugar querían irse a la parra querían irse a tomar una cerveza a fumar cigarras a consumir droga entonces la pastora me escalaba y me tiraba para la iglesia y ella me convertía a tres cuadrantes me empezaba caminaba como si fuera la momia así iba ya endemoniado entonces yo recibí el don de la liberación y Dios me mostró después bueno testimonios personales en los cuales en la casa donde yo vivía vivía una entidad un demonio así como usted ve la película igual igual a lo que ve en la película las cosas volaban solas se abrían apagaban las luces cambiaban el televisor las puertas se golpeaban y todo ese proceso fue para que yo conociera lo que son los demonios ¿me entiendes? entonces cuando comencé la iglesia en el primer día la iglesia ya era otra que la tiba ¡ah! y digo esto está re loca esta borracha está drogada esta están demoniadas y cuando vino corriendo que ya no me quedaba otra ahí recordé Dios me habló aplica la liberación y dije ¡FUERA SATANÁS! ¡AH! y ahí cayó seca entonces ahí me di cuenta que no era ella sino que eran los diablos que tenía y consumía su alma después a ver los que tenemos el don de la liberación yo subcargo con esto ¿me entiendes? la pastora también tenés algo que los llevamos no es que no sé a ver cómo les puedo explicar lo tenemos en una cajita y lo activamos en la iglesia eres tú está en tu alma en tu ser yo entro a un negocio y si hay algún brujo algún hechicero alguien empieza a respirar fuerte se empieza a sentir mal y ya me empieza a agredir de la nada capaz que ni lo miré nada pero ya te empieza a agredir ¿qué te pasa hermano? ¡FUERA SATANÁS! porque no es él son los demonios que están adentro de esas personas entonces yo yo cargo y tengo que vivir con eso ya vivo con eso yo entro a una casa ¿no? y donde la casa está tomada por una entidad por un demonio por un diablo las luces empiezan ya estoy acostumbrado ya en un momento ya el gente dice ahí no tiene miedo ya me acostumbré es algo para mí es algo normal recuerdo una vez fuimos hace muchos años a una casa que estaba totalmente embrujada y no fuimos sabiendo que estaba embrujada fuimos a pasar unos días pero la casa estaba embrujada estaba completamente tomada por el diablo la cantidad de cosas las canillas se abrían solas salía el agua sola de la canilla del baño todos los hermanos que estaban dormidos estaban todos asustados que es feo vivir eso pues yo ya estoy acostumbrado ¿me entiende? yo comía tranquilamente y los demonios estaban ahí porque ya me acostumbré ¿me entiende? a vivir con eso a estar con eso aparte amo lo amo no es que lo rechazo si tú rechazas ese don de la liberación este disminuye pero cuando tú lo amas y lo activas mientras come estás lleno de demonios y dices ¡fuera Satanás! en el nombre de Jesús ¡blum! la unción se activa los ángeles reprenden todo diablo demonio principado y potestad entonces hijo e hija ven a recibir tu liberación ven a la campaña llenarte de Dios ven a la cruzada de donde sea que me estés escuchando y no solamente la gente del alfarero mucha gente nueva que está escuchando tú que estás apartado tú que todo te va mal que estás endemoniado que no puedes avanzar ven a recibir liberación ven a recibir el rompimiento ven a recibir la bendición ven a recibir lo que necesitas para ser feliz hijo en la liberación que solo Jesús te puede dar amén así que hijo los amo los quiero escuche este programa todos los días todos los días escuche el programa de la casa del alfarero en la radio FM Sion a las 2 de la tarde de lunes a lunes todos los días los 365 días del año estamos en la radio Sion a las 2 de la tarde hora argentina una de la tarde en Estados Unidos los 365 días del año estamos abiertos a las 2 de la tarde a las 8 y media de la noche ¿dónde? en la calandria 29 y 26 la vuelta de Pascua y Salta el ex cine San José Temperley ven a recibir ven a ser lleno a ser impartido padre oro por todos los que van a venir las 6 noches que restan ato reprendo al diablo que no te quiera dejar llegar que te tiene atado oprimido en tu casa para que no llegues hecho fuera Satanás ángeles que no vine a tu vida para que seas libre y los bendecimos y declaramos que el milagro la resurrección la liberación llega para todos los que hagan esta campaña y sus vidas nunca más serán iguales declaramos la bendición ponga su mano de ofrenda conmigo señor Jesús a través de esta oración ato y reprendo todo demonio todo principado toda potestad ato todo aquello que no me deje llegar a esta campaña para recibir mi liberación ni lo he hecho fuera 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 de mi cuerpo de mi alma de mi espíritu y corazón en el nombre santo de Jesús amén amén y amén hijos los amo voy a tratar de salir todos los días en la radio esta semana de campaña hoy la pastora después miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo pero mi coño segunda noche no me falte nadie y yo ni un placer trabajar siempre contigo hijo tirame la prévica del día de ayer vamos a oírla